Hola, hola Inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy es 15 de septiembre de 2020, son las 7 y 15 de la mañana y como todos los días estamos haciendo el análisis de mercado de diferentes productos financieros. El día de hoy estamos en la página de la Bolsa de Valores de Lima y vamos a hacer el análisis de una acción que habíamos visto la semana pasada en el seminario gratuito de Bolsa de Valores de Lima. En el seminario habíamos visto esta acción que es el Banco Continental. Así que es una excelente oportunidad. Mira, la semana pasada fue una excelente oportunidad. Bueno, y sigue siendo una excelente oportunidad porque habíamos establecido una zona, ¿no? Una zona de acumulación y el precio impulsa hacia el alza. Fíjate cómo el precio continúa y tiene una excelente proyección por lo menos de llegar a 2.70. Eso ya lo habíamos visto. ¿Te acuerdas que te había enseñado un poco de análisis técnico? Pero el día de hoy, el día de hoy es la Masterclass. El día de hoy en la Masterclass te voy a enseñar cómo manejar la página de la Bolsa de Valores de Lima en forma profesional y encontrar acciones como esta. Acciones de gran proyección, de alta probabilidad, de rentabilidad y a un bajo costo. Fíjate cuánto está cotizando o cuánto ha terminado. 2 soles con 45 por acción. 2 soles con 45 soles por acción. Excelente oportunidad. Es una empresa que paga dividendos. Mira, es una empresa que paga dividendos. Se proyecta muy bien. Habíamos establecido los precios anteriores en el año 2019. Antes, antes de la pandemia. Mira, antes de la coyuntura. Entre 3.25 y 3.50. El precio hace un mínimo. Obviamente, después de esta coyuntura. 2.25, el precio continúa con el movimiento alcista. Y nuevamente, pues, acumula, ¿no? Cae y empieza a acumular. Lo puedes ver acá. Y se proyecta muy bien a la zona anterior, a los 2.70, por lo menos, que podría llegar. ¿Cuánto eso significaría en nuestro portafolio de inversiones? Mira, si estoy en el Banco Continental, recuerda que este archivo de comisiones impuestas lo vas a poder descargar también en nuestro curso de Bolsa de Valores de Lima, que incluye también, pues, la Masterclass del día de hoy. Fíjate, el precio de 2.45, subiendo solo a 2.70, al precio que estuvo anteriormente, ni siquiera al precio de 3.25. Estamos hablando de un aumento por acción de 10.20%. 10.20%. ¿Cuánto te pagas? Si tú vas con tu dinero y lo ahorras en el Banco Continental, ¿cuánto te pagaría en un año? Después de ver este gráfico, los números no mienten, el gráfico no miente, es mucho mejor agarrar ese dinero, comprar las acciones del banco, que ir y ahorrar. Así de sencillo. Fíjate, los números no mienten, los gráficos tampoco pueden darte cuenta la enorme oportunidad de inversión que tienes aquí con esta acción. Obviamente, que no solo es mirar un gráfico, sino que también es el análisis fundamental, es el análisis económico, y eso también te vamos a enseñar en la Masterclass del día de hoy, donde vas a aprender cómo manejar la página de la Voz de Valores de Lima en forma profesional. Te voy a enseñar análisis técnico, análisis fundamental, análisis económico, y te voy a regalar un portafolio de inversiones para que tú ya empieces a invertir. Recuerda, el día de hoy empezamos la Masterclass y la complementamos a esta Masterclass, aumentamos esta Masterclass con otra Masterclass de análisis netamente técnico, donde te voy a enseñar herramientas profesionales de inversión. Vas a tener videos, más de 40 videos de entrenamiento, de análisis técnico fundamental, análisis de acciones, bueno, es un curso completo que vas a tener, el único curso completo de Bolsa de Valores de Lima. Así que, espero que aproveches la Masterclass del día de hoy, espero verte ahí, sé que te voy a ver ahí, y también espero que también aproveches esta enorme oportunidad con el Banco Contienta. Lo estamos viendo, hasta luego.